Los morados reportan más del 80% de la taquilla completamente vendida para el juego de vuelta de las semifinales este viernes en el estadio tibaseño. Ambos técnicos, tanto del Zapriza como del Ajoelense, son conscientes de que la serie se mantiene abierta con el empate en la ida. Creo que el partido fue muy bonito, la afición creo que lo vivió, fue muy intenso, fue muy táctico. En algunos momentos de vértigo, en otros momentos neutralizador un poquito, pero fue muy bonito, muy rico, la verdad, en cuestiones tácticas. A veces las ideas no afloran, producto de un poco de cansancio, un poco de fatiga, lo que propone el rival. Y bueno, y eso a veces se sustituye con un poquito de carácter, de espíritu, que yo lo veo muy bien. Este será el último Clásico Nacional de Brian Ruiz como futbolista.